Aquí estoy en la última parada, entonces voy plantando una vida más, acá ya estoy, aquí está mi bici en el que traigo, aquí está mi compañero, mi bolsita, ya la he sacado, el excavador ya estoy plantando, espero que también ustedes puedan realizar, nunca es tarde joven señorita, señor, nunca es tarde para poder plantar arbolitos, acá ya está, acá ya está, acá ya está, acá ya está. acá ya está, he llenado plazuelas, parques, avenidas, he plantado aquí una avenida abajo, de un puente a otro puente aquí por ejemplo, pero no, está ahí ahora, después de pisarlo, biencito para aquí salir del aire, el aire que puede quedarse, bueno esto es sencillo, vamos a ver por favor que se van saludos, espero que también ustedes puedan ser saludos.